en la asignación 4 estamos haciendo un dibujo trazando una imagen del internet aquí estoy buscando en el internet unas imágenes de osos y encontré uno que podemos utilizar esta imagen está en blanco y negro la calidad de la imagen no es muy alta tenemos 893 por 900 mientras más grandes son estos números mejor es la calidad de todas formas vamos a hacer éste voy a descargar la imagen voy a limpiar esto que tengo aquí como mi imagen es vertical voy a hacer una imagen nueva vamos a hacer una imagen nueva que ya está en vertical vamos a acercar un poco esto para ver la hoja completa y entonces ahora vamos a importar la imagen podemos oprimir este botoncito y la hojita de papel con la flechita que está entrando si la hojita de papel y estaría en descargas el dibujo se llamaba vamos a ver cuál es el nombre del dibujito y u rayados es lo que estoy buscando aquí vamos a ponerlo aquí mira lo que va ahí está muy bien lo seleccionamos decimos ok aquí tenemos nuestro osito ahora mismo el dibujo es más grande que la hoja de papel pero eso no me importa lo puedo cambiar el tamaño ahorita así mismo como ésta vamos a trazarlo lo que tenemos que hacer es ir aquí donde dice path y trazar la imagen y en esta opción yo voy a seleccionar la que dice color hay varias opciones tú puedes probar con otras no tiene que ser obligatoriamente esta pero esta es la que yo voy a utilizar dice color y como mi dibujo tiene solamente blanco y negro voy a bajar este numerito hasta solamente dos yo personalmente prefiero quitarle lo del stack scan si tú quieres lo puedes dejar así lo siguiente que vamos a hacer es actualizar aquí la imagen para ver que se parece la imagen que estoy obteniendo a la que quiero y luego le damos aquí al botoncito de ok eso va a crear una versión vectorizada de la imagen que acabo de descargar te puedo cerrar esto y tenemos a mano izquierda la versión pixelada y a mano derecha la versión digitalizada si nos acercamos con la lupita vamos a ver la diferencia entre lo que son los píxeles estos cuadritos que parecen un mosaico y los vectores que es una línea bien suave la curva muy suave muy bien entonces ya no necesito la versión pixelada puedo borrarla y aquí tengo la versión vectorizada esta versión tiene dos colores como habíamos escogido tenemos el negro que es el borde y un color como grisáceo que está haciendo el fondo todo lo que era blanco ahora está como ese color grisáceo ese color si queremos lo podemos eliminar una cosa que debemos tener en consideración es que ahora mismo ambas ambos colores hacen un un solo objeto y yo necesito separarlos así que tendría que venir aquí a esta opción que dice desagrupar y eso ahora me permite tener aparte el fondo del resto del dibujo miren que parece que hice como corte como si fuera una una galletita el osito se ve el borde en blanco dentro de lo que era el borde en la parte de atrás ahora si podría utilizar yo el baldecito de pintura para colorear el oso o colorear el fondo como usted quiera cualquiera de las dos cosas el mio osito pues vamos a ponerlo aquí con un poquito cremita este cambio de color porque era lo que estaba seleccionado pero yo que realmente quiero pintar es este así que voy a colorear aquí dentro como el baldecito me faltan estos deditos y pues tal vez con un color rosita vamos a deseleccionarlo primero para poder seguir coloreando y ahora si el color rosita aquí aquí, las orejitas y tal vez el lacito le podamos dar un color azulito o algo así vamos a deseleccionar el último para poder colorear el lazo si no vamos a estar cambiando el color del último si es color el color ahora vamos a poner tal vez este aquí tenemos ese color tal vez uno más oscurito en la parte de atrás deseleccionarlo primero y ahora si ponemos un color más oscurito para la parte de atrás del lazo dentro del lazo ups cogí el borde todavía estoy en el borde podemos acercarnos para hacer la vida más fácil aquí está el baldecito y colorear vamos a regresar al original tal vez ponemos la lengua de un color tal vez como esta que está por aquí aquí tenemos la imagen coloreada y con las curvas perfectas y con si por el contrario coloreamos entonces el fondo sería básicamente la misma idea estaríamos dándole color a las partes que forman el dibujo en este caso tendríamos el el borde podemos colorearlo de tal vez un un marroncito más oscuro déjame deseleccionar eso en la lengua marroncito más oscuro no un poquito más arriba otra vez vamos a acercarme porque estoy muy lejos y se está haciendo un poco complicado si ustedes notan que está dejando un espacio en blanco entre los colores que estoy utilizando eso se puede modificar en esta herramienta en la parte de arriba esto es lo que se llama el threshold y eso modifica cuanta tolerancia o cuan cerca colorea un color del otro si subimos eso a la tolerancia se va a tomar un poco más y pues puede colorearlo todo así que por eso hay que tener cuidado de no tenerlo muy alto tú puedes jugar con eso y experimentar a ver cuan cerca puede llegar de colorear el borde sin que se meta el otro color muy bien entonces ahí podemos alejarnos nuevamente yo en este caso después que tengo ya el dibujo con el borde hecho también podría eliminarle el fondo como tal y colorear entonces la parte de adentro básicamente es como nosotros podemos hacer el dibujo trazado de una imagen que ya existe en el internet si no somos muy buenos dibujando o tenemos poco tiempo o ya la rueda está hecha porque reinventarla lo que solamente queremos es perfeccionar la idea ahora mismo yo quiero cambiar el tamaño del osito y no quiero que pierda la proporción no quiero que ocurra esto habíamos dicho que lo que tenemos que hacer para evitarlo es cerrar el candadito y eso me va a permitir cambiar el tamaño de la figura sin que se pierda la proporción sin que se desfigure ok esto lo podemos combinar con algún tipo de título un truquito que no mencioné en la clase es el siguiente yo puedo dibujar una curva hacemos la curva y yo puedo escribir el texto que yo quiera vamos a poner aquí por ejemplo happy vea y si yo selecciono tanto el texto como la curva a la misma vez las opciones del texto me permite poner el texto en la curva que tengo seleccionada ok entonces si yo cambio el tamaño del texto vamos a cambiar un poco el tamaño del texto vamos a tal vez debí ponerlo más grande antes de ponerlo en la curva vamos a cambiar el tamaño del texto vamos a hacerlo más largo ahora si vamos a poner el texto en la curva yo puedo también modificar la curva y eso va a modificar la forma del texto cuando modifico la curva y pues eso nos permite tener unos efectos muy bonitos de que normalmente no podríamos hacerlo de otra manera luego de que yo tengo ya el texto como yo quiero la curva la puedo modificar con el editor de las curvas de la forma que tu quieras ok cuando ya este contento ya con como se ve el texto yo puedo quitarle el color a la curva y la curva no se va a estar viendo así que para quitar el color de esa línea curviada que tenemos aquí tendríamos que por la línea seleccionada ir a la X y decirle que le quite el color ya no se va a ver está ahí pero no se va a ver la idea de esto es que dejen volar la imaginación y pues ya en este caso esta sería la asignación 4 vamos a grabarla darle nombre asignación número 4 y vamos a verificar que están en el escritorio ahí está la asignación 3 y la asignación 4 muy bien quiero que vean algo si se dan cuenta este texto no está completo y la letra el tipo de letra no es el que yo le había dado como yo puedo evitar que cuando esto se abre en otra computadora no aparezca con la letra correcta pues lo que hicimos ahorita con el texto de convertirlo a líneas es la forma más segura de que si yo oprimo esto aquí ahora no es un texto que yo pueda cambiar ya ese texto se quedó así ya lo que va a decir es happy bear nada más yo puedo cambiar la forma de la letra utilizando esta herramienta puedo cambiar la forma pero el texto ya no lo puedo editar ahora está en individual cada letra es un dibujo aparte sin embargo no importa en que computadora yo lo abra siempre se va a ver con esta letra y con la forma que yo le de ella ha dado ahora si lo vuelvo a grabar vamos a darle save otra vez y volvemos a verlo en el escritorio en el escritorio sabe que está todo porque ahora esto es parte de es dibujo ya no es texto como tal es un dibujo y así tú te puedes asegurar de que si usaste una letra bien bonita que te gustó y esa fuente no la tiene en la computadora donde lo vas a ver te aseguras de que se vea bien como quieras porque cambiaste de texto lo cambiaste a líneas espero que eso le ayude de guía para poder hacer la asignación y que se diviertan y aprendan mucho haciendo esto